Tauro, sale la carta del diablo, una carta que te dice hoy puedes estar de malas. No le has dicho a nadie lo que está pasando, pero tu mente puede estar todo el tiempo dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta en negativo. Recuerda, si eres del signo de Tauro, que lo que pensamos frecuentemente, el cerebro se lo cree, sea positivo o negativo. Y en este caso, cuando hay cierta oscuridad, se convierte en una realidad. ¿Por qué? Porque lo vas a ver en todas las esquinas, lo vas a ver en todas las calles, lo vas a ver en el espejo. Esa parte que te molesta o esa crítica o ese miedo se va a estar expandiendo. Entonces, por supuesto que hay que cortar, sacudir y buscar cosas que te gusten para poder salir de esa oscuridad. En este caso, para nuestros amigos de Tauro, a través del mensaje del universo, le dicen, es que estás vibrando también con personas que por lo visto están bajo quejas. Busca cosas que te hagan sentir amor profundo. Mira, si sea la música, la sonrisa de un niño, algún tipo de recuerdo. Y esos portales positivos se van a abrir para que no sigas conectado con una energía muy baja, un nivel de conciencia muy baja, porque es lo que está en tu campo áurico. Si eres del signo de Tauro, agarras sal marina, sal con hierbas, sal gruesa y exfoliate por lo menos durante un par de días para limpiar un poco como estas larvas y esta oscuridad que está alrededor y que puedes estar justamente alimentando con la mente.